Salen 100, sube a derecha a fondo y 100 más, sube a derecha a fondo, la viste, ya lo 100, sube a fondo y baja de media, el sube a fondo en la punta y baja de media, baja de media, surdíalo y sale con baja a fondo, baja a fondo y sube a fondo y 100 más, así en izquierda con derecha a fondo que la viste, para 30, izquierda con derecha a fondo y 30, derecha de 1, 30, derecha de 1, vamos, fondo, 30, derecha de 1 con izquierda a fondo, 1 con izquierda a fondo, muy bien, excelente, vamos, excelente, ya lo 100, izquierda de 1 con derecha a una menos, ojo la salida, la derecha que viene abajo es una menos, ojo la salida, ojo la salida Raúl y muy bien, sigue acelerando y sale 50, izquierda de media con derecha de media menos, la derecha que va a aparecer es de media menos, abajo para 30, siga nomás, a 30 sube a fondo y 50 más, a 50 sube a fondo, este sube a fondo y 20 baja a fondo, 20 baja a fondo, Raúl y baja a fondo, para 50 sube de media y izquierda, 1 con derecha, una menos, menos menos, sube, izquierda 1 con derecha de 1, menos menos, 1 menos menos y baja con izquierda a fondo, esa, sigue acelerando Raúl, siga nomás, siga y sale en 30, sube a fondo y este que viene sube a fondo para 100 más, sube a fondo para 100, sube a fondo, ya 50, sube a fondo, ya 50, sube a fondo, ya 50, sube de 1 y derecha de 1 menos, se ve, sube a fondo este, este 1 menos, la derecha, 1 menos, muy bien, excelente, tranquilo, muy bien, sigue acelerando y sale con derecha a fondo, Raúl, la derecha que viene a fondo, Raúl, con izquierda larga a fondo, izquierda que viene es larga a fondo, Raúl y para 30, a 30, izquierda de media con derecha de media menos, floja, izquierda que viene de media con derecha de media menos, floja, media menos, floja la derecha, y 50, Baden con derecha de 1 más, vamos, sigue acelerando, Baden, y derecha de 1 más, Baden, acórdate, por izquierda, salió y derecha de 1 más, para 80, muy bien, excelente, ahí entró, ahí entró, sigue acelerando, vamos, y sale, izquierda 3, retome, acórdate este que está muy flojo, izquierda 3, retome, muy bien, muy bien Raúl, esa, esa, salió rapidísimo, y tenemos 100, a 100, sube a izquierda a fondo, sube a izquierda a fondo, sube a izquierda a fondo, y sube por derecha con izquierda 1, la izquierda que va a aparecer abajo es 1, Raúl y con derecha 1 larga, excelente, 1 larga a la derecha que viene, 1 larga, 1 larga, con izquierda a fondo, y sale piso con huella, izquierda que viene a fondo, y sale piso con huella, y tenés 50, a fondo, y 50, el corte bien por izquierda, acórdate, bien por izquierda, el corte bien por izquierda, y 30, derecha de 1, con mucha huella, la derecha 1, con mucha huella, 1, y sale rota, sale rota, y 50, más 50, derecha de media menos, derecha de media menos, media menos, y cal, sale con izquierda 1, izquierda que viste 1, y tenés 40, 1, y tenés 40, sube, y tenés... Zeta Games